Este jueves vamos a tener una charla a través del Club Deportivo Santidad de Banos acerca del futbolista y su entorno. Es una charla de concienciación y educación para padres en fútbol. Esta charla de lo que pretendo es de colocar en el escenario a todos los profesionales, a todos los agentes, a todos los actores de esta obra que pretendo sea y se llama Fútbol Base. A partir de ahí, dándole importancia y poniendo en valor a cada uno de los personajes, partiendo de un actor principal que es el futbolista, pues ir recolocando a cada uno, dándole importancia y poniéndole un poco ejemplos de hasta dónde llegar para poder colaborar y para poder sumar en la formación de nuestro deportista, de nuestro hijo.